El secretario regional del PP de Melilla, Miguel Marín, ha destacado que si CPM aumentó el número de votos se debe al voto por correo y califica de escándalo lo que ha hecho CPM con el voto por correo. Dice que en el Colegio León Solá un tercio de sus ciudadanos votaron por correo y en el Juan Caro sube hasta 4 de cada 10 personas. Asevera que son mucho más los votantes por correo que en otros colegios donde no llegaba al 10% el número de solicitantes. ¿Por qué en los colegios de los distritos cuarto y quinto votan mayoritariamente por correo? ¿Qué ha sucedido en estas elecciones con el voto por correo? Nosotros lo denunciamos, lo vamos a seguir denunciando y vamos a pedir que se siga investigando qué es lo que ha ocurrido en Melilla con el voto por correo. Porque estos son datos que realmente hacen sospechar y mucho de las presuntas trampas en las que ha incurrido Coalición por Melilla. Y digo presuntas trampas porque hay que demostrarlo. Hay pruebas, pero hay que demostrarlo ante un juez. También ha dicho que hubo interventores que intentaron votar dos veces en los colegios electorales y destaca que eso es un delito electoral. Además, Marín ha indicado que no comprende las declaraciones de Mustafa Berchan al asegurar que no quería tener a tanta policía cerca de los colegios. Se queja porque había muchos policías nacionales y guardias civiles. Se queja. Insisto. A los únicos ciudadanos que les molesta el que haya policías nacionales, policías locales y guardias civiles en las calles es aquel ciudadano que pretenda cometer un delito y quiere que no haya absolutamente nadie a su alrededor para ser impune. Que explique el señor Berchan por qué le disgusta el que hayan policías nacionales, policías locales y guardias civiles. Que lo explique mejor. Al margen de esta cuestión, Marín ha reiterado los malos datos que ha registrado Ciudadanos en Melilla. Y se pregunta cómo va a ser el presidente de una ciudad, Eduardo de Castro, con 900 votos cuando ha registrado una disminución de un 79% respecto a las anteriores elecciones.